El avance del ejército islámico de Irak y el levante ISIS por sus siglas en inglés representa una amenaza no solo para Irak, sino para toda la región. Observadores y líderes políticos han manifestado preocupación al respecto, incluido el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Durante su visita sorpresa a Bagdad este lunes, Kerry aseguró que los yihadistas que están realizando una vasta ofensiva en Irak representa una amenaza para la existencia del país del Golfo Pérsico. El secretario reiteró que Bagdad puede contar con el apoyo de Washington para frenar a los insurgentes. Kerry dijo que si en Irak no se crea un gobierno eficaz o se reconstituye la Fuerza Armada, el presidente Barack Obama podría tomar acción militar. Observadores de las Naciones Unidas informan que en el mes de junio al menos 1.075 personas, la mayoría civiles, han muerto en Irak a causa de la incursión armada del movimiento radical ISIS. Gracias. 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 Gracias.